Yo en lo particular creo que esta persona no debió llegar al cargo de presidente del Covena. Así reaccionó Hugo Barrera, uno de los fundadores y exdirigentes del partido Arena, a la renuncia que hizo Gustavo López Davison a la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional. Barrera aseguró que fue la mejor decisión para el partido. Pero bueno, ya estuvo, ya renunció. Hay que ver qué sucede en los próximos días, viendo los resultados que tenemos, pues verdad, se peleó con el presidente, un montón de cosas que son, que no deben de darse nunca. El presidente ganó con una cantidad de votos que no hay ninguna duda de que ganó. Entonces lo que hay que hacer es, mire, yo estoy de acuerdo que en la campaña nos demos penca como corrientemente se dice, pero una vez que alguien ganó es de apoyarlo para que las cosas vayan en beneficio del país, hombre. El Edil Capitalino también reaccionó ante la deposición del cargo de López Davison. Dice, respetar la decisión del empresario farmacéutico, recalcando los altibajos que enfrentó durante su breve administración. Soy respetuoso de la decisión, verdad, creo que él tuvo sus aciertos y tuvo sus desaciertos en la dirigencia del partido. Fue electo democráticamente de acuerdo a los estatutos y reglamentos del partido y pues respeto la decisión de Gustavo. Los estatutos del partido Arena establecen que al renunciar el presidente, de inmediato asume el cargo el vicepresidente de Ideología, en este caso, Eric Alvarenga. Esperamos pues que se hagan los cambios que se necesitan hacer en Arena. Yo esperaría que se abra una nueva página y que ambas partes pongan de su lado porque el país necesita que Arena y el gobierno dialoguen, que Arena y el gobierno lleguen a algunos entendimientos y acuerdos básicos para que el país salga adelante. Esta ideología sube, Eric Salguero. Si él va a aceptar la responsabilidad, debe de armar bien el equipo y comenzar a hacer todo lo que no se ha hecho en estos años anteriores, verdad, para recuperar no solamente la fortaleza del partido, sino que también aportar todo lo que sea necesario al presidente de la República, un mecanismo armónico para que él pueda hacer lo que El Salvador y la población necesitan. La renuncia de López Davison llega faltando casi un año de las elecciones para diputados a la Asamblea Legislativa, Parlasen y Consejos Municipales. López Davison se convierte en el segundo presidente del Cohena que renuncia en menos de un año. Su antecesor, Mauricio Interiano, depuso el cargo en junio de 2019. Con imágenes de Juan Casellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.